¡Hola gente! Con Ceci, con todos los poderes, con una carastada de alimentos. A ver si cómo vamos ahí. ¿Cómo vamos? Dentro lo veo. Bien, pero no puede ver. ¿Qué? El sombrero me va tapando los ojos. ¡Oh! 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 Pero me lo pongo porque si no nos aporta el dolor de cabeza. Por el sol. Mira la voz, se ve como que ya está la cabeza acá. Mira el video hasta el final, mi gente. Me he quedado, mi gente. Que ya no podemos. ¿Verdad? Ya está lejos. ¡Ay! ¡Adelante! Ya no sé. ¿Cómo no? Yo tengo energías para bailar, tengo energías para caminar. ¡Ay! ¡Y todo viene! ¡Y todo viene! venga y mira desde aqui venga si miente venga a ver esta gente los chuchos ojala me muerda ojala me muerda de sorpresa agarramos la gente vamos a agarrar la gente yo dije de sorpresa me agarraron toma mayane por que de sorpresa que le esta ahhh como? no estas pensando de... la tia me juerda que fue el alumno y que se les ordeno como que a saber que fue de la tia la se vuelve la tia la se vuelve la tia la se vuelve No hay luz, díg. ¿Y usted cómo es la mano? Si yo no me quiero encallar yo. ¡Shh! ¡Másate! ¡Hijo, esto me muero! ¿Qué estás haciendo tú, ven? Me agredó el corazón. Johnny, ¿por qué están atrapados? ¿Por qué están atrapados los perros, ven? Mira, este... Nosotros les traíamos a tu mamá, mira. Haces la caneta. Por el Día de las Madres. Hay que decirles que es el Día de las Madres. Que muchas bendiciones. Y... Y también... Y también... Que ando, Cindy. Seña de que con mi mamá. Y también traíamos... Esta caneta, ¿verdad? Que la tenemos aquí. No me dejan hablar. Deciéndoles ahí, ¿verdad? Un feliz Día de las Madres a ellas. Muchas bendiciones. Tanto como para ellas, como para ti. Y para toda la familia. Que Dios los bendiga siempre. Ayer... 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 Ayer.... Ayer... 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 Los han"... ...enado las cosas... Pero... Mira qué.... es el más enojado si ya me iban a morder a mí no sé trompa colorada me llamo papa como guau ¿cómo se llama? trompa colorada trompa como los pescados ¿es muy galileo? hoy viene el grupo de grupos pequeños el domingo el sábado va a haber un cumpleaños de un niño de William ¿vas a ir entonces? ah pues lo vamos despidiendo mi gente, don de la gracia don Raúl Raúl ¿qué? Raúl de Jesús y don Saúl Rubio es que ella me quedó con Rubio entonces agradecerle a las dos personitas de buen corazón con sonido de perro al fondo tenemos música así que agradecerle pero a todas esas personas que tengo el corazón que colaboran y apoyan y también las causas de amor ¿algun saludito, Danny? que Dios me lo cuelde que Dios me lo cuelde de donde quiera que estén porque Dios es infinito que vamos con cada uno de nosotros amén amén si nos juega por él la creación así que hay que agradecer que es un Dios vivo un Dios verdadero y como en la misma Biblia tú que nos regalas el Pajadí el Dador alegre así es que Dios va a bendecir de gran manera esas personitas de buen corazón que nos apoyen y nos aportan que sea con un poquito de granito de arena y de poquito a poquito vamos para adelante no es que nos despedimos de este distrito deseamos muchas bendiciones y éxitos saludos mi gente somos el Salvador Joven saluditos saludos